Pero de clima templado, de clima frío. Hay simvidiums de clima tropical, pero son muy raros y no son fáciles de conseguir. Entonces, esos no son grupos de orquídeas que se cultivan acá. Ahora, el otro grupo que es muy común es Phalaenopsis. Phalaenopsis son aquellas blancas que están ahí, la primera, que son las más comunes, que las vemos, aunque aquí ellas están espectaculares, porque son unas plantas enormes. ¿Cómo no ustedes las encuentran en...? ¿Cómo ha estado? Aquí andamos, dándonos mañana a la vuelta y bailando un ratito también. Un ratito, ok. Yo ni la vez no me voy a venir más temprano, ya estaba sin hacer nada. ¿Al rato va a hacer la inauguración? ¿A qué horas? Como a la una, me parece. Como a la una. Va a hacer la inauguración, creo que van a venir las autoridades aquí. Ya se afeó el momento. Creo, no sé. Si vienen ellos, no los capturó. Ya agarré cómo hacerle para que no salgan. Ah, excelente. Ok. Esto es como a la una. Sí. Porque las dos se va a ver algo de San Pedro allá en el DIF. Ah, no, no, no lo sabía. Mejor que San Pedro. Aquí va a ser como a la una, me dijo el doctor. Ok, yo te lo pregunto bien. ¿Pero lo puede corroborar con el doctor? Sí, sí, ahorita lo veo. Ok, gracias. Buen día. Hola, buenos días, bienvenido. ¿Ya está en proceso el anillo? Ya, ya encontré el anillo de ese tamaño. Ah. Sí, por supuesto, ya está en proceso porque ya es la parte más difícil. En el, en el, ok. Es 10 de abril, no importa. No importa, no, mejor. Ok. ¿Hoy o mañana? Mañana. Mañana. Sí. ¿A qué horas? ¿Qué horas es ahorita? ¿Serán 10 o 11? A las 11. Va, ok. Bueno, acá, ¿a usted qué hora termina? 8 de la noche. Ah, no, entonces no hay problema. Gracias. ¿Qué hora termina? Ok. Ok.